Critican a la senadora Clara López por llamar sirvienta a exniñera Laura Sarabia en programa de televisión. La senadora Clara López señaló que no es lo mismo chuzar a una sirvienta que a la Corte Suprema de Justicia. La senadora Clara López no salió bien librada luego de estar en un programa de debate televisivo en RedMás, llamado Zona Franca, en el que señaló que no es lo mismo chuzar a una sirvienta a las interceptaciones telefónicas a la Corte Suprema de Justicia. Las declaraciones de la senadora del Pacto Histórico se dieron tras la intervención del concejal de Bogotá, Óscar Ramírez, en las que dijo, encontramos que el gobierno de Gustavo Petro es el que aplica prácticas dignas de una dictadura, chuzadas e interceptaciones, obligar a la niñera de Laura Sarabia a someterse a un polígrafo. Ante esto la senadora Clara López replicó al concejal diciéndole, al concejal Óscar Ramírez Bavos, decirle prudencia, porque si vamos a comparar chuzadas de una sirvienta con las chuzadas de la Corte Suprema de Justicia, vamos a quedar muy mal librados. Tras estas declaraciones a la senadora la tildaron de clasista en Twitter, muy despectivo para quien se dice defender a los humildes, y pensar que tantas sirvientas votaron a este gobierno, que desafortunadas palabras, clasistas e incoherentes, ningún gobierno de cambio. Y la senadora Clara López llama sirviente a la niñera María Elviz Mesa, estos son los que defienden a los pobres, entre otros comentarios.